¿Qué es el gasto total? Con los momentos de las elecciones, en el 2013, el pico, y luego en el 2015, y luego con posterioridad, con el comienzo de nuestra gestión, se estabilizó 100 millones de pesos menor por año, lo que representa casi un 16% total menor por año. Lo que implicó un ahorro de 100 millones de pesos por año, lo que lleva a que en nuestra gestión logremos ahorrar un presupuesto en los 4 años de gestión, un presupuesto en gastos corrientes. Ese ahorro se logró, además, generando inversiones, por eso se ven dos líneas que se separan a partir del 2015, la línea más alta del gasto total, como recién me consultaban, y la que está abajo es el gasto corriente. La diferencia es la inversión. Del 2013 por 2015 se elevó en casi 200 personas, 100 personas, perdón, en la cantidad de trabajadores. Al inicio de la gestión teníamos 170 contratos de locación de servicios, hoy son 25 contratos. Es otra forma, en la unidad de gestión legislativa, es una reducción de casi un 90%. Esa composición del gasto ha ido variando, claramente las casas de las leyes, el principal gasto del gasto en personal, antes representaba casi un 90% del total, hoy es menor del 80%. En este año todavía no se adquiere la ropa, no la ropa técnica de trabajo, sino que son trajes para los servicios de mayordomía de forma formal en el recinto. Pero lo que es ropa técnica y de protección, sí. Durante toda la gestión pasada no se compraron los trajes que ustedes mencionan, y este ejemplo que estaba mencionando de haber comprado un 40% más barato de bienes comparables, es promedio. En el caso de las camisas las compramos un 120% más barato. Las inversiones primero estuvieron en la mejora del espacio público, en la puesta en valor. Y por último, la mayor inversión que estamos realizando es en el nuevo anexo legislativo. Esta construcción genera casi 100 personas diarias trabajando en forma directa. Estamos muy satisfechos por el logro, porque estamos a pronto de finalizar la obra, siendo que iniciamos el llamado concurso a inicio del 2017. ¡Gracias!